Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro video más acá en Economía Digital en nuestra sección de los viernes destinada para la plataforma de un polo. De hecho, esta serie de video las voy a tener, o este día para la grabación de video, lo voy a tener para el training sin apalancamiento. Porque el día de mañana quizás no será un polo solamente, sino otra plataforma. Este video es muy importante, muchachos, pero muy importante. ¿Por qué le he puesto al título del video, dónde está la trampa? Ahora, existe una trampa dentro de la plataforma un polo. Esta plataforma de hace más de un mes nos ha dado la oportunidad de hacer compras e inversiones en acciones americanas y metales y divisas sin apalancamiento. Pero hay unos números pequeños que no nos muestran. Hay unos números pequeños que no nos explican. Y son esos números que vamos a explicar en el video de hoy. Por eso es tan importante que te quedes al final. Pero la pregunta es, ¿por qué trampa? ¿Dónde está la trampa entonces? ¿O de qué tipo de trampa nos estás hablando, Trey? Bueno, al final del video te voy a explicar dónde está la trampa del número. Y ojo, no quiero decir con esto que un polo no tenga un negocio con su plataforma. Recuerden que el training es un negocio y ellos tienen que también comer. Tú no eres el único que tiene derecho a comer y tú no eres el único que tiene derecho a vivir del training. Ellos están prestando un servicio y ellos pueden cobrar lo que quieran. Pero no conforme con esto, ellos nos dan ciertas alternativas de inversión. Específicamente de acciones americanas, que es el que hemos estado a través del canal y animando a las personas a que se involucren en esta nueva forma de inversión. Sin embargo, gracias a un estudiante del Grupo 4, aquí de Economía Digital, Kevin, el cual le mando un saludo desde acá a este video. Iba a grabar el video con él, pero por asuntos de trabajo y ni asuntos de horarios de grabación, no pudimos coincidir. Pero quiero decirle que gracias a un estudiante de Economía Digital del Grupo 4, Kevin específicamente, personal que está en Perú, nos ayudó a ver cómo calcular la diferencia de precios o el spread de una forma más sencilla y más práctica. Yo no he calculado de una forma más complicada, pero gracias a él pudimos conseguir una forma más explícita, directa y mucho más sencilla y te la voy a mostrar en este video. Por eso te recomiendo que te quedes, porque me gustaría que ya que estás haciendo inversión, sepas dónde está el juego matemático, porque es un juego matemático, de un por y por qué yo digo que es una trama. Así que, sin más, hagamos traídos. Vamos a comenzar con lo primero. Tenemos acá, voy a hacer la grabación desde el teléfono, porque sabemos que las acciones, ya lo hemos explicado, las acciones solamente las podemos ver en el dispositivo móvil. Vamos a hacer un ejemplo de lo siguiente. Yo quiero que usted vea, acá donde dice Wolfargo de mi cartera, dice, vamos a darle clic allí, dice que el precio de Wolfargo, acá, está en 24.02. Ya vamos a ir a la pizarra a ver mejor esto, pero quiero primero que tenga una idea visual. Vámonos a mercado para que tenga una idea mucho mejor de lo que estoy hablando. En mercados, si nosotros nos vamos a Disney, por ejemplo, le damos clic aquí a Disney, nosotros vemos que Disney dice que el precio de la acción es 133.05. Ojo con esto, porque es aquí donde comienza lo que yo le he llamado trampa. Ellos dicen que la acción para ellos está costando 133.05. Si nosotros le damos transaccional y supongamos que queramos comprar las acciones de Disney, voy a buscar acá mi cartera, voy a decir que voy a cambiar de Wolfargo a Disney, y vamos a colocar que yo quiero vender los top 36.40, que quiero vender todas las acciones que tengo acá, o la billetera. Fíjate que si nosotros lo venimos más abajito, aquí donde dice 1 Wolfargo igual 23.63, y nosotros le damos a este clic acá, dice que la acción vale 136.62. ¿Captaste? Si no captaste, vamos a la pizarra, pero quiero que veas muy bien aquí, te voy a repetir el ejemplo. Si nosotros vamos a comprar Disney, ellos dicen que Disney está en 133.05. Si yo voy a comprar Disney, le doy transaccional, vamos a una cartera de dólares, por ejemplo, o a la cartera de dólares acá, para que no crean que es porque es una acción. 133, ¿verdad? Dicen que por 100 dólares, ellos me van a dar 0.72 acciones de Disney. Pero si nosotros aquí abajito donde dice un dólar es igual a 0.07 Disney, nosotros le damos clic allí, nos dicen que las acciones de Disney están costando 137.24. ¿Y viste que anteriormente decía 133? Bien, vámonos a la pizarra para explicarte bien esto, y fíjate ahí en el video porque te voy a decir dónde o por qué le digo que esto es la trampa o el juego matemático que tienen ellos que no nos dicen. Vamos a la pizarra. Ok, muchachos. Noten, en este ejemplo, que nos está diciendo de portada, de portada, nos dice que las acciones de Disney valen 132.75 dólares. De entrada esto es lo que nos está diciendo. Y ojo, porque hablo de que aquí comienza la trampa. Porque no tenía otro nombre, no es mi etapa, es trampa. Porque trampa es sinónimo de mentira. Y realmente lo que están haciendo es mentirnos. De entrada nos están mintiendo. ¿Por qué? Luego les voy a explicar. Pero vamos con los números. Dicen que Disney vale esto, que es lo que vemos ahí en la pantalla. Vamos a transaccionar un momento y vamos a hacer el ejemplo que vamos a comprar una acción de Disney. A ver. Vámonos a la cartera de dólares. Vamos a poner que la acción vale 132. Supuestamente esto es lo que va en la acción. 132.75. Es decir, deberían de darnos una acción. Pero no nos dan una acción. En vez de darnos una acción, nos dice que son 0.969177. Aquí están. ¿Ok? Aquí hay una diferencia de precio. Y quizás tú digas, bueno, pero es que todos los brotes tienen diferencia de precio. Es cierto. Pero sí. Si nosotros nos vamos aquí abajito, nos dice abajo, esto nos dice, nos aparece 1.00. Estoy copiándolo para el que no lo logra ver bien. Nos dice 0.0. 0730. 730 dice. Esto es lo que nos dice acá. ¿Muy bien? Pero, más al ladito tenemos dos flechitas. ¿Muy bien? Observe algo. Nos está diciendo que un dólar es igual a esta cantidad de dinero. ¿Muy bien? Ahora, vamos a darle click a esas dos flechitas. A ver, le click allí. ¿Qué le dice ahora? Voy a colocarlo en rojo. Dice que 1.00 Disney, es decir, una acción de Disney, equivale, aquí viene, estoy copiando todo, textual, para que usted logre verlo bien. Punto, 97, 18, 94. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Esto es lo que vale realmente la acción de Disney? Pero, ellos dicen que en portada, dicen que vale 132.75. Si nosotros restamos 136.97184, menos que esto, que es lo que sale en portada, nosotros vamos a tener, vamos a la calculadora, un momento, nosotros vamos a tener una diferencia de precio, 136.97184, menos 132.75. Muchachos, tenemos una diferencia de precio de menos 4.22184. Es decir, de entrada, de entrada, para yo comprar las acciones de Disney, de entrada, ya ellos me van a quitar 4.2 dólares. A esto se le llama diferencia de precio o spray. O spray. La diferencia de precio o spray. ¿Qué te parece el cálculo? Te lo voy a repetir de nuevo todo, porque creo que está todo muy como amontonado, ¿no? De entrada, cuando nosotros hablábamos de la aplicación en el teléfono, de entrada dice que la acción de Disney vale esto. ¿Ok? Que equivale a que si yo compro una acción, vale esto. Pero resulta que cuando yo me doy a que va a compro una acción, me dan este pedazo, esto que está aquí. ¿Ok? Supuestamente. Ahora, cuando nosotros vamos acá, dice que un dólar equivale a esto, y dice que uno de Disney equivale a esto, si tú te das cuenta, el precio que estás pagando es este, no este. Y aquí está la trampa y la mentira. ¿Por qué trampa y mentira, Andrés? Porque todos los croquis tienen diferencia de precios, es cierto. Pero ellos tienen una publicidad, que por eso digo que es una mentira, ellos tienen una publicidad que dice así, pagas lo que ves. ¿Usted no ha visto esta publicidad? Pagas lo que ves. Esa es la publicidad que tienen ellos, que tú lo que ves pagas. Yo les envío un correo, muchachos, no les voy a mostrar la respuesta que me dio el soporte, porque cuando vemos todo esto, yo les pido el soporte y digo, oye, mira, ¿por qué hacen este tipo de cosas? O sea, esto ya es un abuso y están mintiendo y eso le pone mal y le puse una serie de cosas. No voy a votar la respuesta porque me pueden censurar el canal por eso, no sé, pero para evitar, pero yo les escribo un correo, porque yo les digo, oye, tú me estás diciendo que yo pago lo que veo, pero lo que yo veo es esto, no es esto. Otra cosa, yo no estoy en contra de que tú pongas tu diferencia a precio alta, está bien, pongas si tú quieres, pero hermano, por lo menos, dile que la diferencia de precio es tanto, pero no me metas esto así chiquitico como para que nadie lo vea. Entonces, claro, la persona de entrada, y ya les voy a decir dónde está la otra trampa, la persona de entrada no sabe este cálculo y dice, ay, me han comprado dinero, es tan barata, tan barata. Detrás le están quitando cuántos dólares, hermano. Detrás le están quitando cuatro dólares. Quiero hacerles otro ejemplo, quiero hacerles otro ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, con las acciones de Amazon, para que ustedes vea algo, a las acciones de Disney, perdón, de Amazon. Vamos a buscar por acá, buscar por acá, acciones, y buscamos Amazon. Aquí está Amazon. Fíjate que, si yo le doy aquí, transaccionar a Amazon, Amazon me dice, que está costando, 3.227.724. Esto lo que está costando, las acciones de Amazon. Muy bien. Ahora vamos a darle transaccionar. Si le damos transaccionar, vamos a darle transaccionar, y vamos a decirle que yo quiero comprar, no sé, 4.000 dólares, 4.000 dólares de Amazon. ¿Ok? Entonces, observa, 4.000 dólares de Amazon. 4.000 dólares de Amazon. ¿Ok? Entonces, ellos me dicen que me dan 1.18. Vamos a hacer el ejercicio que hicimos ahorita. Vámonos aquí abajo, y le damos click acá, y fíjate que dice que, 1.00 Amazon, es igual a, 3.367, miren esta, esta, bueno, sería, punto 2.0015. ¿Ok? Miren esto. Miren esto. Esto es lo que estás pagando, a diferencia de lo que viste, que es esto. Vamos a hacer esta resta, muchachos. Vamos a hacer esta resta, y vamos a hacer la diferencia, de 3.367, punto 2.0015, menos 3.227, punto 71, 2.40. ¿Cuánto es la diferencia de precio? Miren acá, menos 100, no, es que no me lo sé, de los 139, 487 dólares. es decir, si tú compras una acción de anos, una, de entrada, te estás quitando 139 dólares. Si compras una, porque si compras dos, te vas a quitar cuánto? Multiplica esto por dos, 139, 139, 139, acá, por dos, 278, y así sucesivamente. Entonces, muchachos, esto que les estoy mostrando ahorita, que por cierto, vuelvo y repito, gracias a Kevin, conseguimos de esta manera, del grupo 4, conseguimos de esta manera de hacerlo, quiero mostrarles algo importante. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la mentira? Primero, ¿Dónde está la trampa? Cuando dice, pagas, lo, que, ves. Esta es la trampa. Porque lo que tú ves es esto, pero terminas pagando es esto, y te terminas quitando esto, de comisión. Esa es la primera, esa es la trampa. ¿Y dónde está la mentira? Bueno, la mentira está en otra publicidad. Cuando dice, puedes comprar desde un dólar, cualquier acción que tú quieras. Hermano, no seas el putero. ¿Cómo tú vas a comprar un dólar de acciones, como Amazon? Si de entrada, mira el express. Es mentira eso. Así que, hay una trampa, y hay una mentira. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿y entonces? ¿Significa que un poll no sirve? Voy a salir de acá, para responderles esta pregunta, y que ustedes me vean la cara, a lo que les voy a decir. ¿Qué hacemos entonces? Nos retiramos de un poll, un poll no sirve, nos mintieron. Bueno, la respuesta es que no. Primero quiero decirles, muchachos, yo tengo 5 años en esto, y voy para 6 por cierto, y este tipo de cosas a mí no me sorprende, para nada, no me sorprende para nada. Lo que sí es que, cada vez que pasa esto, porque esto siempre va a pasar, con cualquier plataforma, hay algunas que son más honestas que otras, por eso me gusta Confury, porque por lo menos son crack, y responde, porque tú le mandas un correo, como lo hice yo, o sea, lastimosamente no se lo puedo, no le puedo dar la respuesta, pero o sea, una total tontería, ¿ok? Y por eso es tan importante, y por eso que yo dije, yo voy a crecer en las redes, porque necesitamos, que los influencers, los youtubers, nos hablen de este tipo de cosas, para que las plataformas, poderlas presionar, porque con una cuenta, de 50 mil seguidores, de 500 mil seguidores, se sienten presionados. El punto, por cierto, suscríbase si no se han suscrito. ¿Qué hacemos? Bueno, hay una cosa que podemos hacer, tenemos que aprender a excusar, tenemos que aprender a, a, a protegernos de este tipo de cosas, que siempre van a pasar, muchachos, yo tengo, como le digo, tengo 5 años y siempre lo he visto. Ahora, el punto es lo siguiente, ¿qué hacemos? En el próximo video, yo te voy a responder, perdón, una estrategia, que hemos creado, para poder excusarnos de esto, para poder alejarnos de esta barba, que te acaban de mostrar en la pizarra, ¿ok? Existe una forma de hacerlo, y te lo voy a mostrar en el próximo video, así que no dejes de seguirlo, no debes suscribirte, primero. Y la respuesta, número 2, ¿sacamos el dinero de un poll? Bueno, yo no voy a sacar mi dinero de un poll. Estoy probando otras alternativas, pero no se puede negar, que la ventaja que se tiene en un poll, es muy buena. Metes el dinero con criptomonedas, lo retiras con cripto, o sea, tienen su trampa, tienen sus mentiras, son unos mentirosos, a mí no gusta este tipo de plataformas así, pero no se puede negar, que un poll es una plataforma sólida, ¿ok? Yo no pienso retirar mi dinero, pero necesitamos crear una estrategia, para poder escucharnos esto, y en el próximo video, te la voy a mostrar. Conclusión, el trading es un negocio, donde necesitas todo el mundo ganar. Segundo, nuestros amigos, eres tú y yo, no las plataformas, no los brokers, ellos son amigos de nosotros, ¿ok? Tienes que mentalizarte eso, hay brokers que son muy buenos, es verdad, como Compluria, a mí me encanta Compluria, mira, el market, son brokers muy buenos, pero, ellos no son nuestros amigos, nuestros amigos, eres tú y yo, y tenemos que ayudarnos, somos tú y yo, que somos los que estamos, en esta selva de digital, ¿no? Número uno, número dos, perdón, número tres, muchachos, por eso es tan importante una formación, ¿cuántas personas en este momento, están perdiendo plata, o no perdiendo plata, pero perdiendo tiempo, con esos sprints? ¿Cuántos? Yo perdí 50 dólares, probando los sprints, porque comprando las acciones que voy, yo digo, oye, pero ¿qué pasó aquí? Y dándole el número, y bueno, vuelvo y repito, gracias a Kevin, logramos conseguir el cálculo más exacto, que es el que le acabo de mostrar, ese cálculo que le acabo de mostrar, nos lo enseñó Kevin, el grupo cuatro, aquí en el cruce con América, entonces es importante una formación, y número cuatro, muchachos, lo más importante, hay que ver los pros y los contras, próximamente, te voy a hacer un video, explicándote los pros y los contras, ya aquí tenemos un contra muy grande, pero esto no es excusa para sacar el dinero, por lo menos para mí, no lo es, ok, listo, espero que te haya gustado el video, espero que te haya gustado este formato, que hice precisamente para ti, porque quiero que entiendas, que en nuestras redes sociales, lo que queremos es ayudarte a hacer trading, y ayudarte a sobrevivir en este mundo, necesitas una buena formación, y necesitas aprender, continuamente se está aprendiendo, así que, espero que les haya gustado, por favor, no dejen de suscribirse, no dejen de darle like, nos ayuda muchísimo, y sobre todo muchachos, si conoces personas que están trabajando con Google, compartan este video, síganos en Instagram, si no lo están haciendo, nos vemos el próximo viernes, donde les voy a responder, cuál es la estrategia, para poder excusarnos de esto, chao.